Hoy vamos a seguir hablando acerca de vidas cambiadas. Pastor Rolando, se me olvidó preguntarte, ¿cómo se dice starfish en español? Pez estrella, igual, ok. ¿Alguien sabe lo que es un pez estrella, no? Tiene como cinco puntos más o menos, parece como la estrella de Texas, básicamente, ¿verdad? ¿Cómo? Estrella del mar, ok, muy bien. Seguro ahorita van a comenzar con tres, cuatro diferentes nombres según tu región o país, ¿verdad? Pero, ¿saben? Es un pez que tiene forma de estrella, como la estrella de Texas. Y algo pasa con ese tipo de estrella que cuando llegan al nivel del mar o la playa, cuando suben a la playa, si el agua no los regresa de nuevo al mar y se quedan en arena, mueren. Entonces, un día, un señor vio a un niño en una playa. Y esa playa tenía una plaga de este tipo de pez estrella. Y por toda la playa se veía que un montón de estos peces habían subido a la playa y no tenían manera de regresar al mar. Y todos sabían que iban a morir si seguían ahí arriba, en la playa. Y eran miles y miles. Era un fenómeno bien triste. Y un señor vio a un niño que estaba ahí en la playa levantando uno por uno y tirándolos de nuevo al mar. El hombre pensando, pues qué noble, pero qué inocente al mismo tiempo, ¿no? Este pobre niño, cuando hay miles y miles por toda esta playa. Entonces, bajó con el niño y le preguntó, niño, ¿qué estás haciendo? Dijo, señor, es que estos peces, si no los tiro de nuevo al mar, van a morir aquí en la playa. Y los estoy salvando. Estoy salvando vidas. ¿Verdad? Y el señor empezó a reír un poco y dijo, niño, mira, qué noble lo que estás haciendo. Pero mira, miles y miles de estos que hay. ¿Tú piensas que tú vas a hacer una diferencia? Con uno en su mano y tirándolo de nuevo al mar, él dijo, puede ser una diferencia en este. Y a veces cuando se trata de cambio, nosotros podemos llegar a un estado abrumado de pensar, es demasiado lo que tengo que hacer, entonces mejor no hago nada. Pero yo quiero recordarte de algo hoy, que un cambio puede llevar a otro cambio, que puede contagiar a otros a también hacer cambios, que puede cambiar todo un panorama de situaciones que estamos enfrentando. Y tal vez en estos días, en estas últimas dos semanas que hemos estado hablando acerca de vidas cambiadas, tú sabes, tú reconoces que hay cambios que necesitan suceder en tu vida, pero dices, estoy bien estresado, estoy cansado, es demasiado lo que tengo que hacer. Hoy comienza con una cosa. Como dice Filipenses, una cosa hago. Olvidando, olvidando lo que queda atrás y mirando a lo que está por delante. Prosigo hacia esa meta. Hoy, ánimo. Esté dispuesto a cambiar por lo menos una cosa. Y el Espíritu Santo te va a ir indicando qué es lo siguiente que necesitas hacer. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente cambio? Bueno, una vez más, vamos a regresar a nuestro texto hoy para esta, lo que creo que será la última de tres partes de sermón sobre vidas cambiadas. Y nuestra base sigue siendo Romanos 12, versos 1 y 2. Si tiene su Biblia, búscalo ahí conmigo. Si usa la Biblia en su teléfono o tableta, encuéntralo conmigo en Romanos 12, versos 1 y 2. Dice, Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La frase que hemos estado enfatizando, Al comenzar a hablar de vidas cambiadas, es esta. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. No vamos a intentar, nosotros, ser nuestro propio Salvador. No somos nuestro propio Dios. Tenemos un Creador, tenemos un Dios, tenemos un Salvador llamado Jesucristo. Y si transformación va a suceder en nuestra vida, tenemos que dejar a Dios hacer esta transformación. En forma de un repaso de 60 segundos, más o menos, espero. Quiero poner al día a todos con lo que hemos estado declarando. El poder del Evangelio está en vidas cambiadas. Ahí es donde encontramos el poder del Evangelio. De una vida antes de Cristo, ahora una vida después de Cristo. Ahí está el poder del Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. ¿Alguien puede sonreír de eso? El Evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias son que tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar. No puedo enfatizar ese punto suficiente. Tú puedes cambiar. No tienes que ser la misma persona que siempre ha sido. Tú puedes ser una creación nueva. No importa lo que has hecho. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Entonces, empezamos a notar algunos puntos que sacamos de estos dos versos de Romanos 12, 1 y 2. Lo primero que notamos es de que dice, entreguen su cuerpo a Dios. Y pudimos entender que una vida cambiada es un cuerpo cambiado. Después notamos esa palabra, conductas. Y pudimos entender que conducta es la manera de conducir mi vida personalmente. El punto número 2 de repaso es, una vida cambiada igual a conductas cambiadas. La tercera palabra que estábamos estudiando son costumbres que hay. Porque una vida cambiada igual a costumbres cambiadas. Costumbres son las conductas de un grupo de personas. Y la semana pasada aprendimos acerca de nuestra mente. Que Dios quiere transformar y cambiar la manera de pensar. Una vida cambiada igual a una mente cambiada. Hoy vamos a examinar una frase más. Y esto ya es material nuevo para los que han estado con nosotros en las últimas dos sesiones. Y dice lo siguiente. Dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Tal vez no hay pregunta más profunda, más importante, más vital para nuestra existencia que saber por qué existimos. Y cuando entendemos que tenemos un creador que se llama Dios. Entonces lo que nos damos cuenta es de que la respuesta Dios lo tiene. Y la respuesta está en hacer su voluntad. Y por eso esta escritura tan crucial para nosotros dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Me imagino que casi todos aquí, el 99.9% quieren saber o asegurar que están viviendo en la voluntad de Dios. Esa es nuestra oración, es nuestro deseo. Entonces el punto número 5 es, una vida cambiada igual a una voluntad cambiada. En otras palabras, ya no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que Él quiere. La oración de una vida cambiada, lo podemos encontrar en una oración de Jesús antes de la cruz. Cuando dijo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Esto de nuestra voluntad, de nuestro deseo, de nuestro plan, es algo tan fuerte en nuestro carácter. Cada ser humano lucha con esto. Si no me crees, nomás pon a un grupo de personas a trabajar en un proyecto juntos. ¿Y qué pasa cuando hay dos ideas buenas? Todos luchan para que se haga, no, es que mi idea fue esta y mi idea es mejor. Es la naturaleza humana. Queremos hacer nuestra voluntad. Y hasta que a veces queremos que los demás también hagan nuestra voluntad. Lo que nosotros deseamos hacer. Pero todo lo que estamos hablando y todo lo que podemos entender de una vida cambiada, requiere una voluntad cambiada. De decir, ya no vivo yo. Ya no se trata de lo que Tim quiere. Se trata de lo que Dios quiere. Jesús lo dice de esta manera en Mateo 16, 24. Un llamado al discipulado cuando dice, Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Nota que tú y yo no podemos tomar nuestra cruz y definitivamente no podemos seguir a Cristo si no abandonamos nuestra manera, nuestro camino, nuestra voluntad. Y si tú a veces sientes que estás entre Dios y entre el mundo y que tu vida espiritual está arriba, está abajo, entras y sales de tu relación con Dios. A lo mejor aquí está la respuesta. Es entregar por completo tus deseos, lo que se llama tu voluntad. Sigue diciendo en el verso 25, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Hay algo que valga más que tu alma. Eso tal vez es una frase, una pregunta de la escritura que nos va a retar, que nos va a llevar más allá de solamente nuestro buen plan y después el mejor plan de Dios. A veces hay algunas cosas en esta vida que no se tratan de que opción número uno y opción número dos y opción número dos es un poquito mejor. Si en nuestra mente el plan de Dios es nomás un poquito mejor, te va a ganar tu egoísmo y vas a terminar haciendo lo que tú quieres hacer. Aquí lo que nos está enseñando la escritura es de que hay un camino, un plan, que es el plan de Dios que te lleva a la vida y hay otro que te lleva a la muerte. No es cuestión de bueno y mejor, es cuestión del bueno y del malo. Es la opción de la vida y la muerte. Y hoy Dios te trajo a este lugar porque Él te ama lo suficiente para que escuchas esta pregunta, porque puede ser que tu alma está en peligro. Yo tengo buenas noticias para ti hoy. El cambio es posible. Hay manera de subirte al camino, a la carretera de Dios. Todavía hay tiempo, nunca es demasiado tarde para cambiar. Entonces, si vamos repasando en forma de lista lo que hemos aprendido en estas últimas semanas de Romanos 12, 1 y 2. Si hiciéramos una lista sería más o menos así. Que una vida cambiada es un cuerpo cambiado. Número dos es conducta cambiada. Número tres son costumbres cambiadas. Número cuatro es una mente cambiada. Y número cinco sería una voluntad cambiada. Es una buena lista que encontramos aquí directamente de la Escritura. Y quédense conmigo por un momento. Voy a intentar conectar unos pensamientos para cerrar el estudio de estos dos versos en estas tres semanas. Y quiero que pienses en lo siguiente. Para lograr los resultados que deseamos, tenemos que comenzar con el fin en mente. ¿Qué cosa deseas tú? ¿A dónde quieres llegar? Porque para lograr esos resultados, para poder mantenerse en ese proceso, va a tener que recordar bien. ¿Para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué es el fin? Otra manera de decirlo sería esto. Una visión clara del destino final es lo que acciona la jornada. Si yo no tengo claro en mi mente la visión a donde yo quiero llegar, cuál es ese destino final, entonces yo no voy a tener ese impulso para mantenerme fiel en esa jornada. Tenemos que aprender a asociar el proceso con el destino. Esto es crucial para nosotros. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo que cada uno de nosotros enfrentamos diariamente y es el uso de dinero. Aquí en esta iglesia ofrecemos una clase que se llama Paz Financiera. Es uno de nuestros grupos Conexión. El jueves en la tarde pasé por ahí. Ahí vi a todos trabajando en un presupuesto. Y es súper emocionante ver la gente conectarse con principios bíblicos y prácticos reales de cómo poder vencer en las finanzas y tener paz financiera. Dos palabras que pocas veces se usan en la misma frase. Paz y finanzas. Pero yo creo que he cometido un error como pastor cuando les he mencionado esto porque he puesto casi todo el énfasis en salir de deuda. Y si tu única meta financiera es salirte de deuda, no es un destino final muy emocionante. Porque después uno dice, ¿y qué? ¿y para qué? Pero cuando entendemos que salir de deuda es algo que nos va a poder ayudar a hacer riquezas y poder ser súper generoso con los demás, eso es emocionante. Uno dice, ay pastor, estás hablando de hacer riquezas. ¿Dónde está eso en la Biblia? En muchos lados. Pastor, yo pensaba que el dinero es un pecado. No, el amor al dinero es un pecado. Pero la vida de un hijo de Dios debe ser una vida de bendición. No hay nada malo en tener cosas. Si las cosas te tienen a ti, hay un problema. Se llama materialismo. Cuando tú y yo entendemos que cada parte de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas, es una oportunidad de ser un vaso que Dios puede usar, que Él llena y después nos usa para derramar bendición sobre otras personas. Entonces, cambiará completamente nuestra perspectiva acerca de las finanzas. Entonces, esta no es una iglesia donde vamos a estar vendiendo pactos para que tú te hagas rico y todo lo que, cada vez que leemos la palabra de Dios, todo es dinero, dinero, dinero. No, no es así esta iglesia. No somos una iglesia de hiper prosperidad. Pero sí somos una iglesia que cree en las promesas de Dios y una vida en abundancia que Dios nos puede prometer. Hay que entender este balance. Entonces, imagínate por un momento, vamos a hablar de finanzas por un segundo. Imagínate por un momento que ya no tienes ninguna deuda de tarjeta de crédito. Que ya no hay ninguna deuda de préstamo para estudiar de la universidad. Lo que llaman en inglés student loans. Imagínate que tu negocio no tiene ningún préstamo. Todo el equipo es pagado en efectivo. No hay ninguna deuda. Ahora, imagínate por un momento que tu casa, tu casa, está pagada completamente. Y cada mes, no hay ningún pago más que pagar la luz, la ropa y la comida. No tienes ningún pago de auto, de coche, nada así. ¿Sabe qué raro es eso en nuestra sociedad? Pero yo creo que podemos llegar a ese punto. Imagínate. Imagínate por un momento así. Ninguna deuda. Imagínate que aún con tu ingreso actual, si no ganas ningún peso más, todo lo que pudieras hacer con ese dinero. Muchos que no se consideran ricos en este momento, por tantos pagos mensuales, de repente se van a sentir ricos. ¿Qué tremendo sería eso? Poder tener libertad financiera para poder dar con generosidad, para poder disfrutar la vida sin estrés, y para poder dejar una herencia de bendición a los demás. Ahora, el autor de esa clase de paz financiera se llama Dave Ramsey. Él está por sacar un libro en el mes de enero que se llama Millonarios de Cada Día, Everyday Millionaire. Y el punto del libro, estudiaron a 10,000 personas que son millonarios, para ver qué cosas tenían en común. 5,000 de ellos son personas que han pasado por paz financiera, que son personas que han adoptado las filosofías de estas enseñanzas de paz financiera. Y los otros 5,000 a propósito son personas que nunca habían escuchado de Dave Ramsey. Lo interesante es de que sus vidas eran casi paralelas. Los mismos principios se estaban aplicando sin haberlo estudiado. Tal vez otra persona se los enseñó. Pero lo más interesante de estas personas es de que nunca ganaron la lotería de estos millonarios. Es más, leí un artículo esta semana pasada de un señor en California que ganó 430 millones de dólares en una lotería en los años 90, tal vez 88, 90 por ahí. Y lo acaban de estar ya cumpliendo un año en la cárcel porque llegó a un punto en su vida que vivía en el garaje de otra persona o robando bancos para poder pagar para todas sus drogas. Uno dice, ¿cómo es posible ganar la lotería, 400 y algo millones de dólares y terminar en un garaje? Porque cuando no aplicamos los principios de la palabra de Dios a nuestro dinero, no importa cuánto tienes, lo perderás todo. Déjame regresar por un momento aquí para ilustrar este punto. Verso 26 o verso 25, comenzamos ahí. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Hay algo que valga más que tu alma. El punto con todo esto, para regresar a donde estábamos, es de que tenemos que tener claro en nuestra mente a dónde queremos llegar. Y cuando hablamos de vidas cambiadas, esta visión de cómo va a ser tu vida un día tiene que ser algo muy, muy clara, una visión clara. Ahora, si de veras queremos cambios, aquí te viene otra. Tenemos que contestar una pregunta crucial. Es mejor el plan de Dios, en otras palabras, su voluntad para nuestra vida, que nuestro plan. Ahora, en un ambiente así, donde la gran mayoría son ya cristianos que creen en la palabra de Dios y forman parte de esta iglesia, si yo hago una pregunta así, la respuesta típica es sí, amén, pastor, claro, claro que sí, sí, pastor. Y a veces hasta de una manera automática sabemos, queremos ser buenos alumnos, sí, maestro, sí, sí, así es, es correcto, sí. Pero, ¿por qué estoy haciendo énfasis aquí? Y intentando usar humor para despertarte un poco a pensar bien en esta pregunta. Porque esta pregunta es crucial. No es una pregunta que debemos de contestar así a la ligera, sí, claro, es el plan de Dios. No, no, yo quiero que hoy de veras contemplas esta pregunta. A ver, ¿qué es lo que de veras crees y piensas? Examinar tu alma, tu mente, decidir, ok, ¿cuánto creo en el plan de Dios? ¿Cuánto creo en la palabra de Dios? ¿Cuánto creo yo en estas palabras, en estos dos versos? Porque si no creemos con todo el corazón que su plan es mejor que nuestro plan, viviremos vacilando entre su plan y nuestro plan subiendo y bajando del altar. Ahora, ¿por qué digo subiendo y bajando del altar? Recuerden, estamos hablando de ser un sacrificio vivo. Lo que es esta idea de altar y de sacrificio, de ofrecer un sacrificio a Dios, no es nada nuevo en la palabra. Comenzando en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, vas a encontrar muchos ejemplos de altares y de sacrificios. Pero lo que es particular de Romanos 12, 1 y 2 es de que es el único lugar en toda la Biblia que yo he encontrado que habla de ser un sacrificio vivo. Porque todos los demás ejemplos que encontramos en la Biblia hablan de sacrificios muertos. En este, dice sacrificio vivo. ¿Qué es lo que quiere decir? Otra vez, otra distinción de todos los demás que encontramos en el Antiguo Testamento es de que antes el sacrificio, otra persona lo ofrecía. Tomaba un animal y lo ofrecía como un sacrificio. En este caso, en Romanos 12, no hay otra persona que nos está forzando a hacer eso. Nadie nos está matando. Es una decisión de nuestra propia voluntad. De decir, ofrezco mi vida a Dios, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que he tenido y todo lo que voy a tener, te lo ofrezco a ti. Soy un sacrificio vivo. Entonces, ¿por qué digo que subiendo y bajando del altar? Porque ese es el único problema con un sacrificio vivo. puede bajarse del altar. Y si has encontrado que tu vida, tu caminar con Dios ha sido subir y de bajar, de entrar y de salir, posiblemente lo que no has hecho completamente es rendido tu voluntad a Dios. Porque esa es la pregunta crucial. Si su plan es mejor que mi plan. Si no, solamente vamos a estar haciendo cambios cosméticos. ¿Sabe a lo que me refiero con eso? Cambios por afuera, pero nada está cambiando adentro. Puede haber una casa que no está, no se ve bonita y no está en buena condición. Y podemos hacerle un montón de cambios cosméticos por afuera. Pero si el cimiento, el fundamento, la fundación de la casa no está bien, puede ser la casa más bonita de todo el vecindario, pero eventualmente puede ser destruida. Entonces, en vez de comenzar intentando cambiar nuestro cuerpo, que es la primera cosa en la lista, debemos de comenzar sometiéndonos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso les dije que esa es la pregunta crucial. Cuando nos hemos sometido a su voluntad realmente, entenderemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O eso es completamente diferente, ¿verdad? Es una cosa, nomás llegar aquí y decir, sí, Dios, he cometido algunos pecados con mis manos, con mis palabras, con algunas cosas de mi cuerpo, estoy en pecado. Eso es una cosa. Y puedes pedirle perdón a Dios y Él te va a perdonar. Pero si quieres cambiar y cambiar de largo plazo, ese cambio tiene que comenzar entendiendo que mi vida, incluyendo mi cuerpo, no me pertenece a mí, pertenece a Dios porque este cuerpo es un templo para el Espíritu Santo. Este cuerpo me fue dado, no para mí, fue dado para que el Espíritu Santo de Dios habitara aquí adentro de mí. Esa es una mentalidad completamente diferente. en vez de intentar cambiar nuestra conducta, viviremos por el Espíritu en vez de la carne. Porque si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces lo que voy a hacer es voy a empezar a vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a mi carne porque este ya no es mi cuerpo. una vida rendida cambia sus costumbres de las de este mundo a las del reino entendiendo que es un ciudadano del cielo. Esa es la persona que somos. No importa donde nacimos o donde vivimos ahora, debemos de orar por los que están en autoridad sobre nosotros según el libro de Romanos, pero Filipenses 1.27 y 3.20 nos recuerdan que tú y yo somos ciudadanos del cielo. Tenemos otra mentalidad, tenemos otros costumbres y ya no importa es que todos los demás lo hacen, lo que importa es que se hace en el reino de Dios porque yo soy ciudadano del reino. Una vida rendida permite que Dios renueva su mente porque han contestado esa pregunta crucial y sabe que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, que su plan es mejor que el nuestro. Ahora, ya hemos entendido esto y lo hemos visto como lista 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Algunos se acuerdan el número 1 es el cuerpo, ¿verdad? El número 2 es la conducta, el número 3 son costumbres, el número 4 es la mente y el número 5 es nuestra voluntad. Pero hoy, para ayudarte tal vez a entender esto de otra perspectiva, quiero hacer esta lista pero hacerlo en forma de pirámide. comenzando abajo con una voluntad cambiada porque puede ser que ya que mi voluntad ha sido cambiada, si comienzo ahí, si esa es la base de la manera que voy a vivir en Dios, si no comienzo con mi cuerpo, si no comienzo con mi voluntad cambiada, que eso me llevará a tener una mente cambiada porque en mi corazón creo entonces mi mente piensa y ahora tengo una mente cambiada y esa mente cambiada empieza a entender que hay costumbres cambiadas que son costumbres del reino en vez de costumbres del mundo y debido a que mis costumbres lo que yo acepto como parte de mi vida, de mi sociedad, eso causa que hay ahora una conducta cambiada la manera de conducir mi vida nació por una voluntad cambiada porque eso me ayudó a renovar mi mente y ahora me hizo entender costumbres diferentes y ahora la manera que yo vivo mi conducta es cambiada y eso resulta al final con un cuerpo cambiado lo entienden de esa manera y así podemos construir y edificar un cambio que dura para siempre ahora veo a muchas personas con sus celulares tomando fotos eso me gusta de por si no de mi yo entiendo es más déjame hacerme a un lado yo sé que lo que quieren es eso verdad y lo que me está diciendo es de que estás entendiendo y agarrando este punto y lo estás viendo de otra perspectiva y eso te está ayudando entonces tal vez nos hace hacer una pregunta entonces será que la Biblia tiene esto listado fuera de orden que la Biblia lo hubiera listado también de esta manera hubiera comenzado con una voluntad cambiada porque nos hubiera sido más fácil para entender bueno si tú me conoces tú sabes que yo nunca creo que la Biblia tiene errores la Biblia es la palabra de Dios y es sin ningún error entonces yo no adapto o cambio la vida para que esté de acuerdo con mis pensamientos yo adapto y cambio mis pensamientos para que estén de acuerdo de la palabra de Dios y así debemos de vivir nuestra vida entonces por supuesto que no y esto es lo bello la Biblia lo dice al principio y también al final ya hemos visto que lo dice al final que lista que así vamos a aprender cómo tener una voluntad cambiada vivir en la voluntad de Dios pero te muestro que esto está también en el principio no más no usa la misma palabra o misma frase pero nota lo que como comienza dice un sacrificio vivo y santo y después lo repite al final entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la Biblia menciona este punto y nos ilustra este punto al principio y al final pero tal vez no lo habíamos visto un sacrificio vivo y santo es una vida rendida a la voluntad de Dios es esta mentalidad que tiene que ser el comienzo y el fin de una vida cambiada para cambiar tu vida tienes que rendirte a su voluntad esa voluntad rendida comienza ofreciendo su vida a su cuerpo como un sacrificio vivo y termina siendo una persona que está aprendiendo la voluntad de Dios para su vida tenemos que tener esto durante todo el proceso ahora vamos a hablar acerca de rendirnos rendirnos es un evento es el día es la fecha cuando tomamos una decisión de rendirnos a la voluntad de Dios lo explico de esta manera hoy celebramos con cinco personas un evento que ellos celebraron para mostrar que se están rendiendo a Dios cuando bautizamos a cinco personas en agua gloria a Dios por eso que día más glorioso poder celebrar eso con estas cinco personas entonces eso fue un evento fue un momento muy específico fue una fecha que podemos decir si fue en tal día en octubre dos mil dieciocho que yo rendí mi vida al Señor y yo acepté a Cristo hice una oración y fui salvo o fue en esa fecha que yo fui bautizado en agua es rendirnos es un evento tiene una fecha simultáneamente rendirse es un proceso un proceso es lo opuesto de un evento un proceso es algo que se hace de una manera continua no tiene tal vez un comienzo y un final es algo que continuamente estamos haciendo y rendirnos es un proceso de la misma manera que Dios proclama en su palabra que sus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana de igual manera nosotros rendirnos a él debe de ser una decisión que renovamos cada mañana y no hay manera más bella de ver esto que una rodilla doblada delante del Señor diciendo Dios de nuevo de nuevo te entrego de nuevo te entrego mi vida te entrego este día y yo recibo esas misericordias y una vez más te ofrezco mi vida como un sacrificio vivo rendirse es un evento y rendirse es un proceso rendirse es el principio de cambios en tu vida y rendirse es el final porque si nuestra meta es vivir para nosotros nunca seremos cambiados si no hemos contestado esa pregunta crucial y pensamos que puede ser que el plan es mejor nunca terminaremos esa carrera que Dios ha puesto por delante de nosotros no vamos a poder llegar al final de nuestra vida y poder decir he peleado la buena batalla si no lo que vamos a tener que confesar es de que vivimos por nosotros mismos y quien sabe cuanto más hubiéramos disfrutado si hubiéramos rendido nuestra vida a Dios hace muchos años porque sus caminos son mejores que los nuestros esa es la decisión que tenemos que tomar algunos están calculando más o menos a qué edad en qué etapa de tu vida te vas a rendir completamente a Dios y ves a rendirse como algo que se hace el final otros lo que quieren hacer es ya de una vez hacerlo y ponerlo a un lado pues ya lo hice pastor ya puedo poner ahí un check en la tarjeta que ya ya rendí mi vida a Cristo pero lo que tenemos que entender cada uno de nosotros es de que rendirnos es algo que comienza el proceso de cambio y tener una vida continuamente rendida a Dios es lo que terminará nuestra historia y nuestra vida rendida a Dios eso es el evento eso es el proceso esto es el comienzo y esto es el final de una vida rendida de esta manera tú y yo vamos a poder vivir Romanos 12 1 que dice por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios dejen que Dios dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta porque la respuesta a esa pregunta crucial es de que su plan es mejor que nuestro plan sus pensamientos son más altos que los nuestros vale la pena una vida cambiada vale la pena hoy tomar esa decisión y contestar esa pregunta crucial y decir Dios ya me cansé de vivir la vida a mi manera de intentar hacer las cosas a mi manera de pensar que yo soy tan sabio cuando tú eres el Dios de todo el universo mi creador alfa y omega principio y el fin Dios de sabiduría mi señor mi salvador mi buen pastor que me va a cuidar mi maestro enséñame cómo vivir esta tiene que ser la oración de vidas cambiadas la respuesta a la pregunta crucial tu camino es mejor que el mío entonces me rindo ahora me rendiré al final y me seguiré rendiendo cada día a tu perfecta voluntad y cada mañana es una oportunidad de ofrecer mi vida una vez más como un sacrificio vivo y santo delante de ti cierre tus ojos conmigo padre celestial tu presencia ha llenado este lugar tu palabra es viva tu palabra es eficaz y hoy nos está transformando señor hoy queremos comenzar hoy queremos ver ese evento suceder en la vida de muchas personas en este lugar que hoy por primera vez te van a entregar se van a rendir a ti por completo pero también hoy cada uno de nosotros los que ya te hemos conocido por muchos años renovamos señor nuestro compromiso de ofrecer cada día nuestra vida como un sacrificio vivo no hemos terminado señor de ser cambiados por ti porque el cambio además de ser un evento el cambio es un proceso es parte de una jornada y Dios aclara bien la visión en nuestra mente y en nuestro corazón del destino final a donde tú nos estás llamando señor a tu presencia al cielo a tu gloria a Dios hoy renovamos esa entrega a ti nos rendimos a ti nos rendimos Dios con cada ojo cerrado mientras el Espíritu Santo sigue obrando en la vida de cada persona que escucha mi voz en este momento yo también quiero tomar la oportunidad de dar algunos para tener ese evento ese momento esa fecha en el calendario cuando le entregaste todo a Dios el apóstol el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2 20 ya no vivo yo más Cristo vive en mí con él estoy crucificado Dios no te está llamando hoy a morir te está invitando a vivir como un sacrificio vivo y santo si hacemos eso nos llevará a una vida agradable bendecida una vida perfecta no de que nunca pasaremos por cosas sino que tendremos la fuerza y la paz para enfrentar cualquier cosa sabiendo que nuestra vida está en sus manos que estamos viviendo de acuerdo a su plan no el plan nuestro y nos hemos rendido por completo a él Dios está obrando en muchos corazones de personas que ya le han servido a Dios por años y hoy queremos invitarte si tú no estás sirviendo a Dios si tú quieres el perdón de tus pecados para no tener miedo del infierno sino la esperanza del cielo hoy esta esperanza puede ser tuya de acuerdo a la palabra de Dios si tú confiesas tus pecados y confiesas con tu boca que Cristo es Señor y lo crees en tu corazón será salvo y no tienes que tener miedo de morir no es de que vas a desear morir ya sino de que vas a vivir para él y morir es estar con él si tú quieres esa esperanza hoy te invito a levantar tu mano hacia el cielo yo quiero dirigirte en una oración para entregar tu vida a Cristo para que él sea tu Señor y tu Salvador no te voy a pedir ponerte de pie ni pasar aquí o a otro salón nomás ahí donde estás sentado te voy a invitar a levantar tu mano y mantenerla levantada y te voy a dirigir en una oración ya estoy empezando a ver personas levantando su mano hay más yo sé allá atrás que Dios te bendiga hoy es día de decisión gracias a Dios por cada una de estas personas por cada vida por cada circunstancia allá arriba en el balcón tal vez hay personas mirándonos en este momento Dios ve tu mano Dios ve tu corazón allá atrás que Dios te bendiga vamos a tomar 10 segundos más si alguien necesita entregar su vida a Cristo tú puedes tener una paz que este mundo no te puede dar no la puedes comprar en ningún lado solamente lo encontrarás en Dios gloria a Dios por más personas mantén tu mano levantada iglesia para darles fuerza yo quiero que repites esta oración conmigo junto con ellos vamos a decir todos Padre celestial perdóname de todos mis pecados ven a mi vida quiero nacer de nuevo quiero comenzar de nuevo quiero tener una vida cambiada renueva mi mente transforma mi ser me rindo a ti te entrego todo hoy en el nombre de Jesús amén vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Señor por lo que Él ha hecho vamos a declarar este canto de rendirnos al Señor piensa en lo que hemos estado estudiando y dilo con todo tu corazón una vez más díselo una vez más declaralo a ti me rindo ofrezco mi cuerpo Dios mi conducta mis costumbres mi mente mi voluntad la rindo a ti quiero ser un sacrificio vivo con tu aliento Dios sopla en mi interior cumple Señor tu voluntad en mí con tu gran poder con tu gran poder muévete en mi ser muévete en mi ser cumple Señor tu voluntad en mí con tu aliento con tu aliento Dios sopla en mí porque este es el templo del Espíritu Santo tu voluntad en mí con tu gran poder con tu gran poder muévete en mi ser cumple Señor tu voluntad en mí cumple Señor cumple Señor tu voluntad en mí última vez díselo cumple Señor tu voluntad en mí ¿alguien puede decir amén a esa oración hoy? nos rendimos Dios nos rendimos a ti vidas cambiadas vidas cambiadas yo estoy mirando hoy a vidas cambiadas de las tinieblas a su luz admirable sin alguna identidad ahora entendiendo que tú formas parte de una nación santa de un real sacerdocio que tú naciste en esta generación con un propósito que Dios tiene un plan para ti vidas cambiadas en el nombre de Jesús amén amén vamos a dar un aplauso fuerte a Dios por el cambio que Él está haciendo en nosotros aplausos 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 amén amén Gracias.